Pues tenemos sillas de ruedas para adultos, sillas de ruedas para niños, sillas de ruedas PCI, PCA, andaderas, andaderas rollator, bastones de uno y de cuatro puntos. Y bueno, la verdad es que los requisitos son pues muy básicos y el trámite es muy sencillo. Algo tiene mi niña, porque yo la notaba diferente a los demás bebés. Saben que ella puede tener una enfermedad incurable, degenerativa. Vayan al hospital infantil, porque de aquí para adelante necesita mucha atención esa niña. Cuando yo me he querido rendir o me he cansado, digo, pero si ella, o sea, esta niñita me demuestra que sí se puede. Agradezco nuevamente al DIF, agradezco de todo corazón que haya estos apoyos. Y me da tanta alegría que nos puedan incluir y que puedan ayudar a tanta gente que lo necesita.